¡Ey! ¡Ey! Se oye un crujido Un crujido Y otro Y otro Y otro ¿Lo has oído? Un crujido de algo Algo a lo que no se debe poner nombre ¡Ey! Otra vez lo oigo Ese ruido Vida Dentellada Un pájaro azul En el pecho Azul como el cielo que no existe En el insomnio ¡Ey! ¡Ey! Se vuelve a oír ese crujido Ese crujido que oigo Sin duda Es la vida ¡Ey! 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 ¡Ey!